Vuelve el alcalde de Miami-Dade a estar en Aguas Calientes. Bueno, nuevo capítulo tiene que ver con un auto que el alcalde quiere arrendar. La pregunta es cuánto cuesta y de dónde saldría el dinero. Soledad Cedro habló con él. Gracias. En este momento hay un gran debate ético en el condado de Miami-Dade porque en tiempos de austeridad el alcalde decidió adquirir un auto de lujo como este. Este es un programa que ha existido por 18 años. Yo no lo inventé. El alcalde Carlos Álvarez salió a dar explicaciones después de que se conociera que ha decidido cambiar su automóvil personal por una renta de un BMW 550i Gran Turismo Sedán cotizado en aproximadamente 70 mil dólares. El debate cobra terreno porque para pagar las cuotas de ese alquiler que ascienden a 1.200 dólares mensuales se utilizan 800 dólares del dinero del condado. En el contrato del alcalde, al igual que en el de los comisionados, el administrador, los abogados y la fiscal de Miami-Dade, está contemplado este gasto como parte de su paquete de beneficios. Yo comprendo por lo que me dicen que hay muchas personas que están molestas por lo que ha ocurrido. Lo que ocurrió fue que yo tenía un lease con el mismo tipo de carro que se venció y lo tuve que renovar. El automóvil en cuestión es uno de los más lujosos en la línea. Además, el alcalde pidió un tapizado en cuero especial. Es un auto nuevo, es una línea nueva que añadieron a la serie 5. Es un crossover que le llaman. El auto tiene toda la última tecnología. Para varios residentes en la calle, en tiempos en los que el condado está empobrecido, cuando acaban de despedirse 1.700 empleados y se han reducido servicios en casi todos los departamentos, la adquisición de Álvarez ha sido poco afortunada. Ese dinero es nuestro también, ¿no? Entonces, a mí nadie me compra mi carro, lo tengo que pagar yo con mi dinero. La situación está bien mala para que él tenga ese carro de 800 dólares. Eso para mí es un descarado. Los comisionados también reciben el beneficio de los 800 dólares mensuales para un vehículo. Pero a diferencia del alcalde, no tienen a disposición para moverse diversas camionetas con choferes que son propiedad del condado. Si él se compra un carro, igual que cualquiera de nosotros, que en vez de los 800 dólares pague 400 al mes, eso no quiere decir que el dinero le va al bolsillo. Sencillamente quiere decir que se ahorra más dinero del condado. En la ciudad de Miami se había desatado el mismo debate. Por eso, a partir del 11 de noviembre de 2009, el alcalde regalado renunció a los beneficios. En el caso de Álvarez, ese paquete de beneficios, además del automóvil, incluye el seguro de salud, el retiro y 99 mil dólares para gastos, que se suman a los 245 mil dólares anuales que cobra de sueldo. Álvarez hoy, ante nuestras cámaras, se comprometió a contemplar para el presupuesto del próximo año la posibilidad de proponer un recorte a los beneficios. Obviamente, si tenemos un problema en el presupuesto, y estamos hablando de posiblemente dándole leos a personas, pues esto se tiene que eliminar antes que eso se tome. En última instancia, la compra es absolutamente legal, ya que el alcalde lo está haciendo con dinero que le corresponde por contrato. Pero queda flotando la pregunta de si es el momento adecuado para hacer esa adquisición. Para Noticias 41, les informó Soledad Cedro. ¿Qué piensa usted? La pretensión del alcalde Carlos Álvarez de utilizar un auto de 75 mil dólares para su servicio es una demostración de alcalde fuerte, un derecho o una insensibilidad ante la situación económica actual. Ahí tienen los resultados preliminares, pero puede seguir votando a través de nuestra página web www.americatv.com.